¡Suscríbete al canal! Con este método lo vamos a poder hacer también con la ayuda de un amigo, pero muchísimo más rápido y lo podemos hacer todos, cualquiera de nosotros lo puede hacer muy muy fácil. Entonces lo único que tenéis que hacer es estar en una partida, da igual que sea pública por invitación, estar online, actividades, jugar una actividad y aquí lo que tenemos que hacer es irnos a Creadas por Rockstar. Dentro de Creadas por Rockstar nos bajamos al modo adversario que es este nuevo método de juego que han puesto en la actualización de los atracos a bancos y tenemos que ir a una partida que se llama Mentalidad de Asedio 2. Es el tercer método de juego que hay, como veis, y es la segunda partida de ese nuevo modo de juego, ¿vale? Una vez dentro con vuestro amigo le tenéis que cambiar la indumentaria versus a Justicia, ¿para qué? Para que se nos ponga el traje de policía a nosotros y el traje de, bueno, ladrón o asesino a vuestro amigo. Entonces iniciáis la partida y una vez iniciada tenéis que simplemente saliros, estar online y buscar una nueva sesión. Como veis ya estamos aquí en otra partida, en este caso una partida pública, entonces lo que hacemos es sacar el móvil, nos vamos a la izquierda a Actividad Rápida y a jugar una captura. Esperamos aquí, bueno, pues os puede tardar un poquito más o menos, pero bueno, entrará una captura al fin y al cabo cuando se llene. Aquí tenéis que ser muy rápidos porque como veis hay gente que también está haciendo el truco, como ese chico que está ahí detrás. Entonces lo único que tenéis que hacer cuando iniciéis la partida es muy, muy rápido pulsáis el botón táctil de vuestro mando y sacáis el menú Interacción y os cambiáis las gafas, ¿vale? Os vais al inventario y cambiaros las gafas por cualquier otra. Una vez hecho esto podéis abandonar la partida o esperar que, bueno, pues si hay otra persona que está haciendo el truco la abandone, que básicamente es lo que hay que hacer, abandonar la partida. Una vez hecho esto, como veis ya estamos en el modo, bueno, en otra partida, pero en el modo libre y ya tenemos el traje. Si ya funciona esto, todo va perfecto, lo único que tenéis que hacer es iros a una tienda de ropa, como veis, acercaros al mostrado, le dais a la flechita derecha de vuestro mando y como veis hay un apartado que pone guardar, bueno, indumentarias guardadas, pues simplemente entráis ahí, le ponéis el nombre que queréis y la guardáis. Y como veis es así de fácil y podremos disponer ya del traje policía para siempre, no se nos va a quitar nunca y además tendremos la gorra. Os podéis cambiar de ropa y luego siempre podéis volver a la tienda de ropa a poneros nuevamente este traje de policía con gorrita. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el truco, ya sabéis, si os ha gustado, like favorito, suscribíos al canal si no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y adiós.